Escuchen mi Zapotlán, voy a empezar a cantar, y pa' cantar no me escondo. Señores, aquí les canto, señoras, aquí les cuento, del candidato Elizondo. No lo dejaban llegar, no lo dejaban llegar, porque no les convenía. Porque no les va a dar chance, porque no les va a dar moche, su hueso se les termina. Es el mejor candidato, es el mejor candidato, porque es honrado y valiente. Porque habla con la verdad, porque habla con la verdad, inspira confianza en la gente. Por eso quiero que gane, por eso quiero que llegue, y que haga un gobierno honesto. Hay que poner el ejemplo, y como aquí mando yo, quiero a Elizondo en el puesto. Gracias. 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 Gracias.